Ana de la Reguera es una de las estrellas de la nueva película Everything, Everything, o todo, todo. Una historia de amor entre una joven con una terrible enfermedad y su vecino que está dispuesto a todo con tal de estar con ella y enseñarle al mundo. Aquí me acompaña Ana de la Reguera que es la Celestina de este romance. Bienvenida, Ana. Qué gusto verte. Muchas gracias. Igualmente, María Celeste. Bueno, me encanta que tú eres básicamente la enfermera alcahueta de esta chica que tiene 18 años y que vive en una especie de burbuja. Le han hecho un ambiente totalmente artificial para protegerla por la condición que tiene. Sí, es una niña que es alérgica a todo y sí, yo soy su enfermera, su cupido, chaperona, como dices tu alcahueta, que bueno, pues que la ayuda a empezar este romance, digamos. ¿Y el romance es con el vecino que quiere enseñarle el mundo? Aunque eso inicialmente es imposible. Pues sí, porque ya no puede salir, pero después en la película vas descubriendo los riesgos que el personaje de Maddie, que es la protagonista, toma por amor. Me gusta que es una película para los millennials porque toca muchos temas, entre ellos el tema interracial. Es una relación entre dos chicos, cada uno pertenece a una raza diferente. Pero lo que me gusta mucho es que no se habla de ese tema. Exacto. Entonces es muy refrescante que no se habla si soy yo latina, si ellos son, sabes, si tengo un acento, si ella es afroamericana y él es blanco. O sea, ese no es el tema de la película, el tema es el amor y el tomar los riesgos. Y eso me gusta mucho que en el cine ya... Es que lo manejan como los millennials. Yo tengo hijos que son millennials y ellos no están señalando si tú eres de una raza o de un país. Ellos miran la situación de una forma mucho más universal. Así es, así es porque esa es la vida, es la vida real, así es como conviven y así es como debería de ser, ¿no? Bueno, tu personaje que es esta alcahueta, ¿tú en la vida real eras alcahueta así o tenías algún romance platónico como el de Maddie en la película? Pues sí, siempre tuve romance, siempre me gustaron los niños cuando tenían más o menos la edad de Maddie y nunca me hicieron caso, nunca tuve suerte. Se quedaron platónicos. Todos se quedaron platónicos a esa edad, nunca tuve suerte. Bueno, bueno, chica. Claro. Pero mira cómo han cambiado las cosas, ¿no? Pues no tanto, sigo igual, ¿eh? Bueno, sigo igual, pero no importa, pero está fabulosa, pretendientes hay de sobra, tenemos, sé que tenemos un amor platónico tuyo, Maluma, tú eres fan de Maluma. Sí, es cierto. ¿Qué onda, Maluma? Tenemos unas imágenes tuyas bailando en un concierto de él. Sí, ¿tú también te encanta? A mí me encanta Maluma y ha estado aquí muchas veces. ¿De verdad? A la próxima que venga voy a concertar para hacerte el sueño realidad. Oye, no, la verdad es que me mandó en mi cumpleaños, tengo un par de amigos que lo conocen y me mandó, claro, obviamente todo es broma, ¿no? Bueno, entre broma y broma, pero me mandó saludos en mi cumpleaños, súper buena onda. Qué bien, bueno, yo creo que si te ven la portada de GQ de México, yo creo que no va a haber que hacer mucho esfuerzo para que lo conquistes. No, ¿verdad? Porque saliste así toda espectacular en la ensería, toda muy sexy. Justamente hoy salió del behind the scenes, entonces, bueno, pues Maluma, si lo quieres ver, ahí está. Bueno, Maluma ya sabe que Maluma en ese sentido es tremendo y siempre le da un besito a la chica al final del concierto. Ya sé, yo le decía que yo, ya sabes que es voluntaria. Pasa a una a darle beso y no, no me hizo caso. Bueno, no te preocupes, aquí la Celestina. ¿Tú vas a ser? Lo voy a hacer yo. Yo la Celestina en la película, yo voy a hacerle la Celestina y hacerle honor a mi nombre. Me encanta la idea, María Celeste. Bueno, que vengas pronto con la gran noticia de que Maluma y tú y de que la película fue un éxito. No, yo creo que sí, la película es muy querida por la gente, es un best-seller del New York Times, así que ella tiene muchos fans y no se la pierdan este próximo 19, sábado, 19 de mayo, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Sábado 19? Sí. ¿Sábado? ¿Viernes. ¿Viernes? ¿Sí me piensan viernes? Viernes 19. Bueno, pues ya lo saben, Everything Everything y por supuesto con nuestra querida Ana de la Reguera, que es una hispana representando a nuestra gente en el cine de Hollywood. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Gracias!